En los que escuchan esta emisora y en los que también podrán de alguna manera pensar en los necesitados, que ellos sean ese transmisor de bendición como les hemos enseñado, Señor. Gracias por tanto. Sé que a veces no merecemos lo que tenemos, pero como decía ahora don Tito, por algo nos das todo lo que a veces tenemos. Gracias, amado Padre, y bendición para todos y una feliz Navidad. Y para terminar, el capítulo de Dios nos mandó un regalo. El Señor me habló. Dios le dijo a Vanessa, Vanessa, por favor imprime esto que Dios lo manda a decir a los oyentes de Tropicana y al equipo de trabajo de Tropicana. Dice así, como eso que es verdad, tal como le dije que Dios me lo había dicho, le dije a Vanessa que lo imprimiera y ella me hizo el favor de imprimir. Dice el mejor regalo, que Dios nos hable. Más que, no sé, un tiquete o dinero o lo que sea. Que papá nos tenga en cuenta como nos manda a decir. Dice, hola amigos, por cada peludito que me ayudaste a rescatar, por cada niño que ayudaste a volver a sonreír, por cada adulto mayor que le devolviste la esperanza, por cada privado de la libertad injustamente que animaste a seguir adelante, por cada niño especial que recibiste su mensaje en esta tierra.